Esta velándote desde el VIP, desde que te vi Le dije a mis panas que voy a sacarte de aquí Que gata tan fina, baby que diva Ya se que hacer pa' yo sacarte de aquí Baby yo entiendo, la farra está buena La nota está de otro planeta Baby yo sé que la disco está llena de gatos Pero hoy tú conmigo te quedas Háblame bebé, quédate a mi lado Ponte mi cartier, sonrella en el carro Tú estás a otro nivel, hoy no llegas temprano Háblame bebé, este tema y nos vamos Háblame bebé, quédate a mi lado Ponte mis cartier, frontean el carro Tú estás a otro nivel, hoy no llegas temprano Háblame bebé, este tema y nos vamos Ma' yo te veo en la tuya, continúalo así Por más que otra se me insinúan la que quiero es a ti Vámonos en la motora, tu guía que se joda A cien millas te hago mía por ahora Hoy quiero comerte sobrio, pa' recordarme de todo Hoy te combinaste esos pantisitos con tu asesorio Que si tú me gustas, obvio, mucho más bonita sin novio No basta la cama pa' matar las ganas en el escritorio Háblame bebé, quédate a mi lado Ponte mis cartier, frontean el carro Tú estás a otro nivel, hoy no llegas temprano Háblame bebé, este tema y nos vamos Háblame bebé, este tema y nos vamos Háblame bebé, este tema y nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!